Muy buenas a todos, soy Liz y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Blanco Evolok Madre mía, lo dejamos aquí antes de ayer, lo siento mucho, la verdad es que ayer tuve un día horrible No sé por qué, estuve desde que me levanté hasta prácticamente que me acosté así como me cago en mi vida, puta mierda, todo Y no sé, tuve un mal día y la verdad es que, sinceramente, para ponerme y grabar un gameplay así de mala leche O sea, no de mala leche, sino como cansado, sin ganas realmente de hacerlo, pues no sé Pensé que quizás no mereciera mucho la pena, no sé qué pensaréis vosotros Pero desde luego, si no me voy a sentir cómodo grabando, va a salir un gameplay malo, va a salir un vídeo aburrido seguramente Y eso es lo último que quiero, de verdad, así que prefiero tomarme un descanso, descansé solo ayer Hoy ya estamos aquí a tope de vuelta Y bueno, dejamos aquí en Ciudad Porcelana, por cierto, un buen like, venga, 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 70 likes En el episodio anterior nos quedamos súper cortos en comparación con los anteriores, nos quedamos en 50 y algo Así que, venga, si no habéis visto el episodio anterior, que como os digo, se queda algo cortito Pues podéis pasaros, está por aquí en las tarjetas y demás, así que, pues, pasaros Y, por cierto, no veo una mierda, os juro que cada día tengo el puñetero pelo más largo, sabéis Como es evidente, porque el pelo crece Y no veo, no veo, no me veis los ojos, ya va siendo hora de cortárselo, no hay En fin, vamos a empezar, que si no, que llevo aquí un minuto y medio hablando Y, eh, vamos a, no sé, entra al centro Pokémon, ¿quién es esta tipa? Eh, que, ¿cómo se reponen los Pokémon? Lo siento, pero no tengo ni idea ¿Eh? ¿Sabes lo que es el Geonet? Eh, sí, ya lo sé y me da absolutamente igual No me lo enseñes, ¿vale? Gracias, vale, genial No, me lo ha enseñado, no me ha dado ningún problema Cúrame a los Pokémon porque, sí, porque, porque es lo que hay que hacer Y, igual estaban curados, que por cierto, creo que estaban curados Pero he estado entrenando un poquito y he cogido tal y como me pedisteis al Scraggy Que se llama Jopala, ahí llevas tu mote Es de Juyopala, creo que se llamaba el, eh, el usuario Así que, en fin, aquí tienes compañero tu motecito Espero que, espero que te alegres ser un Scraggy y puedes ser bastante fuerte Evolución al nivel 30 y algo me dijisteis, así que, en fin, también me dijisteis muchísimo Apoyasteis muchísimo, muchísimo, muchísimo esa idea, la de que cogiera el Scraggy Y también la de que, la de que atrapara el primer Pokémon de ruta que pudiera evolucionar, ¿vale? En los próximos episodios, hasta aproximadamente el episodio 15, creo que está bien siendo este el 10 Atraparé el primer Pokémon de ruta que puede evolucionar para ir, por lo menos, teniendo un equipo Que evolucione, ¿sabéis? Porque es la gracia, al fin y al cabo Es lo característico de esta ROM y no tiene mucho sentido hacerlo Sin que los Pokémon puedan evolucionar, en fin, no sé por dónde tengo que tirar La verdad es que esta ciudad era un jaleo enorme Y, a ver, ¿qué dices? No, no, no he dicho nada Yo lo único que quiero es ver a dónde tengo que ir Por aquí había algo con el tema de un, con algo de un Zorua o algo así Hola, ¿quieres que le dé un masaje a tu Pokémon, a tu equipo Pokémon? No, gracias, la verdad es que yo creo que están todos muy bien y muy contentos No necesitan masajitos ¿Sabéis lo que podemos hacer? Conseguir el repartir experiencia Conseguir el repartir experiencia, me he dado cuenta cuando estaba entrenando Que sería muy necesario, por cierto, me gusta que la gente se aparte aquí en plan Mira, eh, se apartan yo Como no me aparto, pues se apartan ellos Eh, vale, estoy grabando Sí, sí, sí Madre mía, he visto ahí que no estaba el recuadrito este de... Que te dice, tío, que estás grabando Pero sí, sí, pone ahí el tiempo Y lo he dicho antes, así que por cojones tenía que estar grabando Eh, creo que era en uno de estos edificios de por aquí Juraría que era en este Pero tampoco me hagáis mucho caso A ver, esto es una especie de... Sí, mira, el limpiador este es el que te... Es el que creo que te lo da La gente que trabaja en este edificio no lucha con palabras Sino con Pokémon Pues, pues, pues no sé Cómo va, por qué van a luchar con palabras Eh, si vas a subir a las plantas te recomiendo que tengas mucho cuidado Vale, vale, sí Luego creo que tenemos que luchar contra el tipo este Y creo que va a ser un episodio de... A ver, vamos a echar los combates Pero con mucho cuidado, eh Vamos a ser lo más cautelosos posible Y, a ver Eh, sobre todo por el tema de... Al final de todo esto te dan repartir experiencia Y, evidentemente, pues es muy interesante conseguirlo Pero tampoco creo que me... Tampoco es que me haga una ilusión especial Jugarme aquí a todos los Pokémon Así que, no sé He tenido suerte que haya sacado en Spirou Así que venga, defensa, especial X Pues nada Súbete la defensa si quieres Ahí está el antiaéreo Y ese Kaku He tenido suerte de que haya sacado en Spirou ¿Sabéis qué se le va a hacer? Vale, por cierto Os he enseñado al equipo al final Vale, os he enseñado a Yopala Y también he subido un poco a gordillo No le he entrenado demasiado hasta el 14 Pero bueno Ya es algo más de lo que era, ¿no? A ver, ¿qué es este objeto de aquí? Es un pañuelo... Creo que ya tenía un pañuelo elegido, tío A ver Sí, vamos a luchar contra ella Pero... Uff Creo que no se hace mucha ilusión ver esto No lo sé, no lo sé, no lo sé A ver, poco a poco Vamos a utilizar Terra Temblor, por ejemplo A ver cuánto le quita No le hemos quitado una mía De moja la velocidad Pero que, ya ves tú Vamos a probar un pisotón Vamos a pisar la cabeza de ese Kubon Venga, velocidad extrema Como nuestro Snorlax Un Snorlax con velocidad extrema Es que es como... ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Venga, ahí está Ese Kubon debilitado Y Yaku subió al nivel 21 Que es el fin y al cabo lo que quería Hazle Es el legendario, ¿verdad? Es el Pokémon legendario Hacer tipo psíquico Jurar Hostia, tipo psíquico, tío El tipo psíquico Vamos a ir con Yopala Ya que tenemos a Yopala Pues yo creo que... Podría hacer un buen trabajo, ¿verdad? Eres tipo psíquico, si no me equivoco Y yo tengo... Tengo Brecha Negra Que es interesante A ver, no es Spora Porque Spora tiene 100% de precisión Brecha Negra tiene 80 Pero vamos a jugarnos Vamos a intentar tirárselo Ha usado Barrera No sé qué hace la Barrera exactamente Ahora es cuando no le afecta el Brecha Negra No, no La defensa ha subido mucho Vale, Brecha Negra Le metemos la Brecha Negra Perfecto, ahí está Madre mía, qué animación tan bonita Ahí está Bueno, ahora hacer dormidito No debería de ser un gran problema, ¿verdad? A ver, si he subido mucho la defensa Así que de un desarme no muere ni de coña, ¿verdad? Porque tiene una potencia de mierda Pero ahí está, ahí está Sí, señor Un golpe crítico Ha sido crítico Ya decía yo Que si no, no lo mataba Ni de broma Ahí está Sí, señor La verdad es que Fijaros en lo que le quita Le quita una mierda Pero ahí está Tiramos el segundo desarme Y ya está Fuera este Pokémon Perfecto 900 y pico puntos de experiencia Una barbaridad A ver, es un Pokémon legendario Así que normal Venga, vamos a seguir A ver Quizás deberíamos poner a este el primero A ver Yuki Yuki, te quiero a ti hasta el final de la serie Eres mi nuevo Mi nuevo Dios Como Diego murió Pues tendrás que ser tú, tío La verdad es que Si no habéis visto el episodio anterior Que como os digo Lo ha visto poca gente En comparación con Lo que venían siendo los anteriores Murió Diego, vale La verdad es que Dios, un desastre Todo fue un desastre Vamos a hacerle un ataque óseo A ver qué tal Eco metálico Eso me baja la defensa mucho Y no me hace mucha gracia, eh Dos Vale, perfecto Y el segundo Un golpe crítico Sí, señor Me alegro Mogollón Y subimos al nivel 21 Perfecto, Yuki Y vamos a Vamos a salir de aquí Porque la verdad es que Ponernos a echar contra 18 millones de entrenadores Me está dando una pereza Pero que es absolutamente increíble Vamos a la planta baja Y vamos a continuar avanzando Creo que para avanzar Teníamos que ir ahora Al gimnasio Que es en una de estas Calles Creo que en la del final Tampoco lo tengo muy claro Pero creo que era por esta De aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Aunque luego hay un barco O algo así Mira, si esto es el gimnasio Creo que cuando vaya Entra el gimnasio Va a salir alguien, ¿verdad? Eh, hola Sí, ahora viene Sí, es Anta, Cheren ¿Cómo estás? Bueno, Neith Acabo de derretar El camos y el líder del gimnasio Como imaginaba El líder del gimnasio es muy Pero que muy fuerte Me ha costado lo suyo Hacerme con la medalla Eh, aunque Claro, los Pokémon de tipo bicho No suponen ningún reto para mí Pero tenía Pokémon de tipo bicho, tío En fin Bueno, claro que no le supone nada Tiene un Charmander Así que me río yo de los bichos A este paso Voy a ganar Todos los líderes del gimnasio De serie Y una vez que les haya ganado a todos Me dirigiré a la liga Pokémon Y ganaré al mismísimo Campeón Pokémon Y así todo el mundo Recomendazará Como el entrenador Más fuerte de todos Me he dado cuenta De que ese es mi objetivo En la vida En cierto modo A ver Cheren no es un personaje Que me guste especialmente Pero sí que es verdad Que me parece mucho más Más carismático Más carismático Quiero decir Aunque sea un tipo serio Así más No sé A ver No es azul No es silver Pero desde luego No sé Tiene su gracia A ver ¿Eh? Tú estabas luchando Con el equipo plasma Del bosque azulejo Tu nombre era Nath, ¿verdad? Por casualidad ¿Quieres probar Sobre el gimnasio? Vaya Y podrías esperarte un momentito Es que me han llamado Y resulta que el equipo plasma Está haciendo de las suyas Una vez más Tú también deberías venir Parece que está en el muelle principal Así que venga Vamos al puerto Sí, sí, sí Vamos al puerto Vamos a luchar contra el equipo plasma Que es justo lo que más me apetece hacer En este preciso instante Antes me gustaría curarme Porque creo que Alguno de mis Pokémon Debe de haber salido perjudicado No estoy del todo seguro Y tampoco estoy del todo seguro De dónde De dónde estaba el muelle Juraría que era Lo que había justo En una de esas calles Que hay hacia abajo No sé No sé exactamente en cuál Pero ahora lo comprobaremos Sin ningún problema No sé si a lo mejor Aquí Hola, es aquí Es aquí Esto es un barco Pero no No parece ser este el muelle Que se refería el hombre este Supongo que era El de Este Este de aquí Sí, aquí es Fíjate Aquí están Y además está ¿Cómo se llama esa? Iris, puede ser? No sé por qué me suena Que era iris Que era la La de los dragones ¿No? Por aquí Por aquí Por aquí ¿Por dónde? A ver, sorpréndeme Señor mío El equipo plasma Se ha llamado El Pokémon de esta chica ¿De quién? ¿De Bel? O de O sea, lleva el Pokémon de Iris No juegas Ney Ney ¿Qué hacemos? Mi pequeño Moon Ah, sí, sí El de Bel Ha sido Secuestrado por esos bandidos Qué pena, ¿no? Salí corriendo detrás del Ah, no Esta también es bastante bruta Si mal no recuerdo Al menos por el anime Salí corriendo detrás del ladrón Cuando lo oí gritar Pero como esta ciudad es tan grande Y estaba repleta de gente Lo perdí de vista Claro, claro Es lo que hay Iris Iris Si hiciste todo lo que estaba en tus manos No te preocupes Tranquila Pero no fue suficiente No me puedo creer que haya gente capaz de secuestrar a los Pokémon de otros Me parece variosísimos los vínculos que une la gente a los Pokémon Ver cómo se complementan Sí, 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 sí Todos sabemos Qué bonito, madre mía Es la cosa más bonita que hay en mi puta vida Venga, sí, cállate Pues eso Nos toca buscar el Pokémon robado en Ciudad Porcelana Ah, sí Ah, mira Si vienen aquí los del Team Plasma Hola ¿Cómo estás? ¿Se puede saber por qué hay un líder de gimnasio? Y con la bien que iba todo Y yo pensaba robar otro Oh, piernas ¿Para qué os quiero? Ah, corre, corre En fin Me ir Allá vamos Iris, tú cuida de esta pequeña Venga, pues sí Nosotros vamos Aunque yo creo que te sería mucho más útil Iris No es una líder de gimnasio Del último gimnasio de hecho Así que No lo sé Vale, yo me quedo aquí protegiendo a Abel Así que ¿Puedes encargarle sin problemas? Pues sí Venga, vamos Vamos a ir Para allá No sé para dónde exactamente Ojo Pero a ver Vamos Creo que es por aquí Sí, mira, aquí está Camus Perfecto Es por allí Justo donde está el gimnasio Vale, sí Pues vamos a tirar para allá Camus A ver, Camus La verdad es que me parece súper asqueroso Camus Como personaje en general Hola, eres un tipo un poco extraño Un líder de gimnasio se asegura Que el aspirante y sus Pokémon Estén bien unidos con sus vínculos Por vínculos inquebrantables Pues vale Aquí está el equipo este de tontos Iba a decir algo Puntos suspensivos Pero puntos suspensivos Significa nada Es aquí No hay nada Vale, pues a ver No hay nadie Aquí dentro Están los siete Aquí dentro No están los siete sabios Ni ningún compañero Ni nada de nada Échame un combate Si no me quieres Venga, te voy a echar un combate Te voy a echar un combatito Pero No me hace demasiada ilusión Me dice encárgate de ese de ahí Venga, va Pues nos encargamos Bueno, ese Va por los otros dos Es un chulo Porque, claro Es un líder de gimnasio ¿Sabes? A ver Tú Pero es que a mí Si se me envuelven los Pokémon A él no habla Igual se debilitan Pero va a la oscura Y ya está Todo solucionado Aquí, pues Es otro rollo ¿Verdad que sí? Yuki Es un Pokémon de mierda ¿Vale? Ataque óseo A ver No lo vas a matar Pero tampoco creo que haga demasiada cosa Enrosque Es un poco coñazo Ese ataque ¿Sabéis? Es un poco coñazo Vamos a tirar un magnitud Magnitud Cinco de mierda, tío Cinco de mierda Más enrosque Venga, tío A ver si solo tiene enrosque En plan fortaleza De... No sé de cuánto ha sido esa magnitud Pero da igual Parece ser que solo tiene enrosque Como buen Metapod que es Así que ya está Joder, no lo hemos matado todavía, tío Venga Me ha hecho algún ataque Pero me ha dado igual básicamente Así que da igual Eh... Claydol Claydol Tipo tierra Psíquico puede ser Yo creo que sí Pero no estoy seguro del todo, eh Cambiar de Pokémon Eh... Tipo psíquico Uff A ver, yo creo que Yopala vuelve a ser el ideal aquí Yopala la verdad es que puede ser muy clave Porque como tengo un problema con el tipo tierra Porque tengo mucho poco con el tipo tierra Vamos a tirar de nuevo el brecha negra Bofetón, lodo No pasa nada La precisión ha bajado Uh, ya hemos bajado la precisión Hemos atinado el brecha negra Madre mía, qué suerte Ahí está Caído el dormido Y vamos a tirar Desarmes A ver, está dormido con un tronco Ya lo sé, ya lo sé Eh... Vale Me fallas el desarme Me acabas de fallar el... Me has fallado otro desarme, tío Me has fallado otro puto desarme A ver No me seas tontaína, eh Magnitud Magnitud 6 A ver, venga, tío Ya Este es el... Trofe don lodo Uh... Lo matas, ¿no? Joder He pensado No lo matamos en la puñetera vida Vale, ahí está Por cierto No sé a qué nivel está el Pokémon más fuerte No me acuerdo Porque sé que me lo dejasteis ahí en un comentario Pero no me acuerdo de qué nivel estaban Los Pokémon de Camus Pero juraría que estaban por el 25 Y no mucho más Eh... Se me está acabando la batería de la cámara No puede ser, eh Nos han dado un golpe tremendo Sí, vamos a decirse a los 7 Sabis Que ya nos han dicho Están ahí dentro Literalmente Aquí dentro están los... Los... No sé de qué De equipo Blasma Pues los Pokémon Robo Están bien Pues ahora, venga Eh... Sí, no sé qué Tal, Pascual Bueno, Neid También tiene que venir Venga Eh... Sí No sé si habrá más peleas A ver cómo estamos Eh... Yo creo que estamos bastante Y vamos a poner a Banela primera Y para que nos dé seguridad De hecho, no No, vamos a poner a Banela primera Mover Y lo ponemos en el lugar de Gaku Gaku yo creo que es lo bastante fuerte Que va para aguantar casi cualquier cosa A ver... Eh... Hola amigos, ¿Cómo estáis? Me voy a poner aquí a la altura de estos En plan... Somos los cuatro fantásticos Vaya, vaya Pero si es el líder del gimnasio Camus Mmm... Así que mi equipo Blasma Seguí que robarle cosas a la gente ¿Eh? Vaya Pensaba que escondernos cerca del gimnasio No iba a resultar gracioso Pero no se han descubierto antes de lo que me imaginaba Si es que eres un poco retrasado Cierto Pero no importa Pues ya contamos con una magnífica guardia ¿No crees? Ahora decidme ¿Conoces leyenda de cómo se formó Teselia? Pues sí, si la conozco Se trata de un... Sí, ahora me voy a contar Toda la historia, tío Nero emprendió su propia cruzada Con el propósito del Pokémon Dragón Negro Apareció ante él Y no sé qué Juntos lograron Unir los corazones de la gente Y la región de Teselia Y patatín, patatán Y chimpán Y ahora no sé qué En Teselia para cautivar Los Pokémon de la gente Y así cuando su voluntad sea mía Quiero decir Con su ayuda podemos construir el mundo Que yo digo El equipo Blasma Tanto desea Hay muchísima gente en la ciudad de Porcelana Y cada uno piensa a su manera Si te soy sincero Sí, sí, sí Es que... Uff Lo siento Me está dando demasiada pereza Leeros Es que también quiero hacer algo más en el episodio ¿Sabéis? Entonces Por eso lo estoy pasando un poquito más rápido Lo intentáis No es fortalecer los vínculos entre Pokémon y humanos ¡Ja, ja, ja! Vaya Tienes más sensatez de la que aparentas Yo valoro muchísimo la sabiduría y la sensatez Por esa razón Y para servir a nuestro señor Nos hemos reunido Un grupo de hombres de extrema sabiduría Venidos de los cuatro puntos cardinales Nos llamamos los siete sabios Bien, es hora de que nos retiremos Vale Devuélvele el Pokémon Perfecto Ahí está Ahora ya es Debel de nuevo Gracias Encima le da la gracia En plan Me lo ha robado Pero gracias por devuélverlo No pasa nada Venga Que estos tipejos son los maldados Ya, sí Justo creo que le estaba diciendo lo de las gracias Perdón Es que me ha hecho muchísima ilusión Volver a ver a Muna Pero Qué amistad tan hermosa Entre un humano y un Pokémon Sin embargo Para poder liberar a los Pokémon Del lluvio impuesto por estos humanos Debemos hacer surgir una vez más La leyenda de Tesevia Y conquistar los corazones de la gente Adiós a todos Desaparece Mágicamente Eh ¿Se puede saber por qué les dejas ir? Eh Ya Pero Ya No pasa nada Gracias Venga Si lo importante es que Patatín patatán Madre mía Es que A ver Que me encanta la historia Pero de cara a un gameplay Pues igual se hace un poco pesado ¿No? Los humanos Sí, sí Se quieren mutuamente Es todo muy bonito Gracias por darme una valla de rimollas Justo lo que quería en este momento Es Es ideal Bueno No hay que estar esperando al gimnasio Bueno Creo que Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Llevo 17 minutos de episodio Eh Pokémon Creo que estaba Algún tocadillo Pero Me lo voy a jugar Me voy a jugar Vea Lo que viene siendo Tantear el gimnasio ¿Vale? Me voy a meter por aquí Así un poquito Creo que este gimnasio Además era Con el tema del admiel O algo así Que esto Que te ibas quedando pegado Y en plan Venga va Rapidito Gracias Vale Se ha encendido Eso Esto era un poco Un poco tedioso La verdad No me hagas mucho caso Pero creo que era un poco tedioso Vamos a luchar contra este de aquí A ver Vamos a Tantear un poco los niveles No tengo ni idea Y además Yo sabéis que no hago la norma esa De En plan Si que me gusta Que estén más o menos nivelado Con los Pokémon del líder Con los Pokémon del líder del gimnasio Pero tampoco es en plan Si el Pokémon más fuerte Del líder del gimnasio Está el 25 Y yo tengo uno al 26 Lo voy a usar igual Que me la pera Sabéis Me la pera muchísimo Ahí está un vagón Madre mía Buen Pokémon O futuro buen Pokémon Vamos a meterle un Terra Templor No sé que potencia tiene Terra Templor Por cierto La verdad es que Vale Ha bajado la velocidad Y le sube el ataque Y la defensa curaría ¿No? ¿No? Vale Le vuelve a bajar la velocidad Ahora somos más rápidos seguro Ahí está el Terra Templor Le vuelve a bajar la velocidad Mega patada Falla Y ahí está el Terra Templor Que finalmente Acaba con su vida Vale Al quien Kingler Kingler Odio a los Kingler Odio a los Kingler Eh Vale Bomba lodo Pero Kingler Tengo un problema con el tipo Agua eh Os juro que es un serio problema Bomba lodo Un Kingler fue el que me reventó En el episodio anterior A mi Diego Martillazo Martillazo Sabía que tenía Puto martillazo Menos mal Que le saco tres niveles Y Pero es que Martillazo tío Puto martillazo Me jode la vida Ese movimiento Ahora mismo eh O sea Creo que Como me saque un Pokémon así Con Tipo agua Bastante Decente Me revienta Me revienta el culo Sobremanera Vamos a irnos a curar Y vamos a dejar el episodio Por aquí ya eh Porque la verdad es que Se me va a acabar la batería De la cámara Y llevo Yo que sé 19 minutos de episodio Así que yo creo que Está bien Hemos Hemos hecho algo Pues sí Hemos luchado ahí Contra el Equipa Plasma Ese Kingler Que casi me da por culo Aunque Si bien es cierto Que ha sido muy de Historia y demás Así que Nada más Yo creo que eso es todo por hoy Espero que os haya gustado muchísimo El episodio Mañana tenemos gimnasio Y nada Nos vemos el próximo día con más Vamos a mañana Mañana Un saludo Y Adiós Adiós